Hablemos de otros delincuentes quien según las víctimas roban en Soacha, se esconden en Bogotá, roban en Bogotá, se esconden en Soacha y este último asalto también ocurrió el fin de semana en un supermercado del barrio El Trébol. Son dos ladrones plenamente identificados en esta oportunidad, se llevaron el dinero de la caja principal, robaron a las personas que suministran los alimentos en ese sitio y a las personas que estaban de compras. Identificados, por favor, si los conocen, hay que denunciarlos ante la policía.